Llega el 26 de diciembre y tenemos la nevera llena de restos de Nochebuena, de Navidad, que no sabemos qué hacer con ellos. Pues no te muevas, quédate aquí que te voy a enseñar cuatro platos rapidísimos para aprovechar todos los restos. Si hicisteis pollo o pavo y os queda por ahí reseco en la nevera, vamos a transformarlo en unas deliciosas empanadillas. Los langostinos, siempre ponemos langostinos en Nochebuena o Navidad y resulta que este año el cuñao no tenía tanta hambre. Bueno, pues vamos a hacer una ensaladilla con ello de 10. El turrón, que también nos queda por ahí rodando por la bandeja reseco, bueno, pues lo vamos a transformar en una crema de turrón que nos va a dar para varias personas. Y los quesos, este año nos esmeramos en hacer una tabla deliciosa de quesos y resulta que estábamos tan llenos que el queso se quedó ahí. Bueno, pues vamos a hacer una kitsch de quesos espectacular. Empezamos con las empanadillas. Tenemos la carne ya picada y la ponemos en un cuenco. Añadimos las aceitunas picadas, la salsa de tomate y mezclamos todo. Ponemos la masa de empanadilla, echamos una cucharada en el centro y con un tenedor la sellamos. Hacemos lo mismo con el resto de empanadillas y las podemos freír en abundante aceite o meter en el horno unos 15-20 minutos a 180 grados. Y aquí tenemos las empanadillas, mirad que pintaza. Tenemos 4 langostinos picados. Añadimos una patata cocida, troceada también. El huevo cocido picado y 2 cucharadas de mayonesa. Mezclamos todo bien y aquí tenemos nuestra maravillosa ensaladilla de langostinos. Pues vamos con la kitsch. Ya veréis que en un momento vamos a hacer una kitsch deliciosa. Cogemos un huevo y lo batimos. Añadimos la nata, un poco de sal, un poco de pimienta y lo mezclamos bien. Forramos un par de moldes con masa quebrada, repartimos los quesos sobre ella y vertemos la mezcla de huevo y nata sobre ello. Con esto nos vamos al horno 15-20 minutos a 180 grados, calor arriba y abajo. Y ahora vamos a hacer magia. Y aquí tenemos nuestra fantástica kitsch. Ya solo nos queda el postre. Vamos a hacer una exquisita crema de turrón. Para ello cogemos parte de la leche y echamos la harina de maíz. La deshacemos bien, lo ponemos en un cazo y añadimos el resto de la leche y el turrón desmenuzado. Y vamos removiendo hasta que el turrón se deshaga y la crema espese. Cuando empiece a hervir y vemos que la crema ya está espesa, ya está lista. Decoramos con un poco de granillo de almendra tostado y ya estaría. ¡Gracias!